La reconoce No, si, si, la reconoce Me le leí porque no escucho Me la reconoce La reconoce La reconoce ¿Por qué? Ya, si, la reconoce Ya, si, la reconoce No, 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 no Polenena 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Todo tú que eres! ¡No la va a tener! ¡En que si es la guanquia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, se yo cuenta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy upraig! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡You, se yo cuenta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gren察ando el cuerpo loco! ¡¿Quién es!? ¡¿Quién es? ¡Jálen, finanza! ¡¿Uy verdad el cuerpo loco?! Bueno, el que sale se lleva a su silla ¡Qué malo! ¡Veite, por favor, quítate en la cabeza! ¡Corra, hola, que no me dejan grabar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Venus! ¡Venus! ¡Venus, venus! ¡Venus! ¡Arriba! ¡Vamos, venus, venus! ¡No, no, no! ¡Pontos! ¡Vamos, venus! ¡Ay, por cualquiera me gusta! ¡¿Qué? ¡Nos la den! ¡Nos la den! ¡Sí la den! ¡¿A qué? ¡¿A qué? a 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